Casa de campo en venta, con capacidad para alojar con comodidad a varias personas. Tien piscina, cocina campestre, un ambiente natural para despejar la mente y conectar con la naturaleza. Amenidades Kioscos recreativos Contacto con la naturaleza Piscina para adultos y niños Terraza Área de billar Distribución Cinco habitaciones completamente amuebladas Cuatro baños modernos Sala Comedor Cocina Cocina tipo campestre Piscina con área de niños Cuatro kioscos con capacidad para 20 personas aproximadamente Tres kioscos tipo sombrilla capacidad de 2 a 4 personas Amplio parqueo Área de billar con mesa de calidad Cisterna Agua permanente Servicio de electricidad Esta casa de campo en venta está ubicada en Puerto Plata, a unos 15 minutos del centro de Inverg, República Dominicana Precio, 175 mil dólares Gózme en línea de la fruta, a unos 15 minutos del centro de Inverg, República Dominicana Aún agua por la altura de las colab ok. Aún ya, más 20 minutos del centro de Inverg, República Dominicana Gózme, la tarea de las colab ok. Más, más 17 minutos del centro de Inverg, República Dominicana